muy buenas amigos bienvenidos al canal aquí cristian ballesteros y hoy os traigo una entrevista sumamente interesante a hugo pérez que hicieron los compañeros del gráfico la voy a dejar en el enlace para que vayáis a echarle un vistazo porque no tiene ningún desperdicio y es que hubo fiel a su habitual filosofía hizo frente a todas las críticas no se escondió y ya veíamos también hace unos pocos días cuando el presidente de la facebook humberto saez dijo que aunque la selecta lleve un año sin ganar y la cifra amigos da un poco de vértigo todavía hugo pérez está al frente está ratificado en el cargo aunque eso sí le han pedido explicaciones y sobre todo resultados es decir tienen que empezar a ganar ya porque si no la situación es insostenible pues bien hugo pérez habló de este hecho de porque la selecta lleva un año sin ganar amigos y lo que dijo no tiene ningún desperdicio también hizo frente a las críticas de los que le acusan de ser un entrenador conformista así que mejor que os lo cuente yo vamos a escucharle y después lo comentamos ahora a mí me dice bueno seré yo a ver alguna gente ha opinado que dice que soy conformista yo soy realista porque me gusta saber dónde estoy para subir si yo me veo en el espejo después me olvido quién soy estoy perdido yo te digo y te lo digo como salvador porque no soy extranjero porque el día que me vaya no quiero que digan si este se fue y se fue hablando de la selección y se fue hablando de los jugadores no el nivel donde nosotros estamos es el que en este momento merecemos porque porque no hemos trabajado por muchos años no es por mí mañana viene otro técnico y puede ser que tenga la suerte de ganar partidos y puede ser que clasifique el mundial no te digo que no todo puede ser pero los fundamentos para un proceso de una selección que quiere estar constante yendo a mundiales cada cuatro años eso no lo tenemos eso no lo hemos tenido por muchos años entonces yo cuando vine acá yo tenía dos opciones de venir acá y cómo jugar juego como jugamos antes que se ganaba uno a cero se metía a veces uno atrás al contragolpe lo que sea o tratamos de darle una idea diferente que nos va a costar porque nos va a costar y no está costando y tal vez te voy a decir honestamente tal vez no me alcance porque tal vez mañana la normalizadora ya mire la verdad que ustedes no ganan necesitamos traer otro técnico que gane y me voy pero si eso sucede te puede ser que tengo la conciencia tranquila que aquí hablan de experiencia pero te puedo decir de conocimiento nosotros necesitamos muchas cosas para ser constantes no por accidente ganar partidos entonces cómo haces eso y siempre esa es la pregunta cómo bueno tenés que trabajar de una manera analizando todas las elecciones de centroamérica yo te lo dijo un día yo no puedo jugar contra panamá el pelotazo no tengo chance no puedo jugar contra honduras no tengo chance porque tienen jugadores que miden 6 1 6 2 6 3 entonces cómo puedo competir con ellos y te lo dije anteriormente físicamente a nosotros a nuestro jugador les falta fíjate bien lo que te voy a decir porque qué es importante potencia velocidad dos cosas importantes dinámica decidieron bien no no es que voy a decidir bien cuando pensar bien está bien físicamente ok entonces esas tres cosas nosotros no todos nuestros jugadores la tienen entonces qué queremos hacer si vos querés tener potencia no estoy hablando de velocidad de un tipo que corre 100 metros estoy hablando que esas tres cosas nosotros las hemos dejado a un lado el ejemplo que te da ayer fui a ver el partido faz los wingers de ellos pero está hablando de tipo así pero bueno es la masa corporal que tienen a un que entonces yo quiero que nuestros jóvenes tengan eso porque cuando ellos tengan eso y podamos trabajar y darles eso entonces ellos van a poder no sólo competir sino que ya mano a mano a poder tener la posibilidad de ganar partidos y eso es lo que a veces no entienden aquí aquí dicen no ok esto sólo pierden 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 pero por qué perdemos esa es mi pregunta yo creo que ustedes como periodistas tal vez lo han analizado alguna vez lo han dicho verdad hay muchas formas de ganar pero para ser constante no puedes estar ganando de accidentes tienes que trabajar muchas cosas pues ahí están esas palabras de hugo pérez amigos sobre todo me gustaría conocer vuestra opinión porque dice que él tiene la conciencia tranquila aunque realmente llevemos un año sin ganar y yo creo amigos que esto tiene varias lecturas porque hugo sinceramente creo que está siendo muy fiel a su filosofía él quiere cambiar el modelo del juego de salvador sabe que esto nos hace de la noche a la mañana que lleva tiempo sigue en eso a pesar de que se le están poniendo muchísimas cosas en contra y que no está siendo ni mucho menos un proceso fácil ni sencillo pero él sigue empecinado con perseverancia con persistencia de que lo puede lograr pese a todo ante todas las voces críticas que tiene tanto dentro como desde fuera el salvador y yo creo que esto es de aplaudir porque le podrá salir mejor o peor pero creo que está siendo muy consecuente con el plan que él tenía trazado se está también intentando adaptar y es verdad que ahora estamos en un bache amigos porque la cifra es que como decíamos antes es bastante preocupante un año sin conseguir ni una sola victoria pero de nada sirve ya regodearnos en el pasado tenemos que mirar en el presente y en el futuro ya mismito se retoma la competición de la copa de naciones de la concacaf en septiembre en unos pocos días nos vamos a enfrentar a guatemala a trinidad y tobago tenemos que ganar esos dos partidos porque eso nos pondría en una posición muy muy buena de cara a estar en la próxima copa oro lo cual sería un hito histórico para la selecta y también mandaríamos un aviso a navegantes de que el salvador está de vuelta de que vamos a competir por estar en el mundial y de que toda la mala suerte que hemos tenido en el pasado todas las cosas que nos pueden salir mal y nos han salido de una manera o de otra finalmente revertimos esa situación le damos un vuelco a la suerte y vamos a ir a por todas así que amigos esa es la reflexión de hoy de hugo pérez que tiene la conciencia tranquila pese a que no le están acompañando los resultados y no conseguimos una victoria en un año también puso esas soluciones que él cree que son importantes lo debatimos entre todos los leo en los comentarios os mando un abrazo enorme nos vemos en el próximo vídeo y forza selecta